Aquí lo tienes, qué buena pinta, un pastel de café súper cremoso que tendremos preparado en 10 minutitos. ¡Mira! Mira qué corte, no te lo puedes perder, lleva poquísimos ingredientes y además súper económicos. Mira, plano aéreo, alucina. Dejarás a tus comensales con la boca abierta. Buenos días, yo soy Viti y esto es la cocina de la abuela y esto... Lo que os traemos hoy, no te lo pierdas, súper sabor a café, facilísimo de preparar, poquísimos ingredientes, sin horno, un chollo. Tienes que prepararlo, te va a encantar. Vamos con los ingredientes, necesitaremos nata o crema de leche, 500 mililitros, dos tazas. También necesitaremos queso crema, 200 gramos, una taza. Azúcar, 100 gramitos, media taza. ¡Café soluble! Tres cucharadas, que son 10 gramos más o menos. Además de esto, gelatina, 12 gramos, más o menos, dos cucharaditas. Como siempre, os recuerdo que también os dejo los ingredientes bien detalladitos abajo, en el cuadro de texto. Y si no, ya sabéis, cogeis papel y boli y copiáis directamente de la pantalla. Empezamos, va a ser súper fácil. Empezamos con medio vaso de agua. Ahí está, ni frío ni caliente, del tiempo. Aquí vamos a verter nuestra gelatina en polvo. Os recuerdo que son 12 gramos de gelatina en polvo. Removemos. Y ahí lo dejamos que se vaya hidratando mientras preparamos el resto de la receta. Vertemos aproximadamente dos tercios de la nata. Nata para montar, whipped cream, crema de leche en muchos países. Entonces, la vertemos y batimos hasta que nos quede bien montada. ¡Dale caña! ¡Ahí va! Tardaremos con las varillas eléctricas un par de minutos más, ¿no? Ahí está, poco a poco va cogiendo cuerpo. Y en cuanto empiece a montarse, agregaremos todo el azúcar. ¡Ahí va! Batimos hasta conseguir que nos quede montada del todo, ya sabéis. Así que haga picos. Y si le das la vuelta, no se cae. La prueba del algodón. ¡Ris ras! Reserva la nata montada en la nevera, en el frigo. El tercio de nata, crema de leche, whipped cream, que nos queda. Lo vertemos en un cazo, calentamos a fuego suave, agregamos nuestro café soluble. Y removemos hasta que nos quede bien integrado. Podéis ir añadiendo el café poco a poco para moldarlo a vuestro gusto. Ir probando, añadís un poquitito más, ir probando, añadís un poquitito más. Hasta que esté al gusto del que lo prepara, que es el que al final elige. Los demás, chitón, a callar. Ahí está. Llevará menos de 10 segundos. Para preparar este postre he utilizado café soluble. Sirve cualquier café soluble, sea descafeinado, sea normal, sea con cacao, el que queráis. Cualquier café os va a quedar fantástico. Por supuesto, si no tienes café soluble, con café normal también sale. Ya sabes, grano, mueles, le das. Riquísimo. Con un espresso. Pues esto ya está bien integrado y llega el momento de agregar la cremosidad del queso. Adentro el queso crema, estilo Philadelphia, también os sirve más carpone. Todavía está a fuego suave y removeremos poquito a poco hasta que se funda del todo. Ya ves, así. Ha tardado más o menos un minutito en tener este pintón. Bueno, turno para la gelatina. Ya veis, se ha hidratado. Fijaros, ahí tienes. Así que lo que vamos a hacer ahora es agregarla. Adentro. Apagamos el fuego. Y removemos hasta que se integre. 20 segunditos y lo tendremos. Venga, un veneíto. Pues listo, lo tenemos. Ahí está. Lo dejamos ahí y nos vamos al molde. Este molde es de 18 por 20. Lo untamos con mantequilla. Así. Para que no se nos pegue nada de nada. Por supuesto, en vez de mantequilla puedes utilizar un poquito de aceite. También puedes utilizar un molde desmoldable. No hay ningún problema. Incluso un molde de esos antiadherente. También te serviría. Pero con la mantequilla queda perfecto. Aquí no hay riesgos. Sale seguro. Bueno, dejamos ahí nuestro molde ya preparadito. Y nos vamos a finalizar la mezcla. Vertemos lo que teníamos en el fuego. Ya lo habíamos retirado del fuego. Estaba enfriándose poquito a poco. Así que ahora más o menos estará tibio. No lo queremos muy caliente porque si no nos fundiría la nata. Ahí está. Ahí lo tengo un bol amplio y aquí vamos a hacer la mezcla. Venga. Le voy a dar un par de viajes con las varillas. Porque así eliminará un montón de calor en poquísimo tiempo. Y nos quedará todavía mejor. Ahí está. No queremos que se enfríe de todo porque si no se endurecerá la gelatina. Lo necesitamos así, templadito. Adentro vamos incorporando nuestra nata montada. Movimientos envolventes. Así. Y veréis cómo se va convirtiendo este líquido en una crema fantástica. Un poquito, un poquito, un poquito. Aquí tardaremos más o menos tres minutejos por ahí en tenerlo listo. Y nos quedará una crema como esta. Está espesa. Pero sigue siendo líquida. Muy manejable. Ahí va. Fantástico. Pues vamos al molde. Ahí está. Rellenamos bien, bien, bien hasta el borde. Por cierto, también podéis hacerlo en postres individuales que queda fantástico. Luego coronáis con un poco de nata y listo. De cine. Pues nada, vertemos aquí. Hasta el borde. En cuanto lo tengáis, cubrís con film transparente. O si utilizáis uno como el mío que tiene la tapita y todo. Mejor que mejor. Ahí está. Tapamos y esperamos cuatro horitas de frigo. Es decir, lo metemos en la nevera o en el frigorífico. Y esperamos por lo menos cuatro horas. Si esperáis más, no pasa nada de un día para otro. También queda fantástico. Pues aprovechando que el postre de café está en la nevera, os recuerdo a los que no estéis suscritos que lo hagáis. Somos más de 500.000. Y subiendo. Solo tenéis que tocar el botoncito rojo que está ahí debajo. Quedaréis suscritos al ladito de la campanita. Si la activas te avisará de mis notificaciones de siempre que subo vídeo. Dos mínimo a la semana. Un dulce y un salado. Y me paso un montón. Es totalmente gratuito. ¡Disfruta! Pasado el tiempo. Ahí lo tenemos. Platito de presentación vuelta y listo. Mira. Mira cómo se va despegando. La mantequilla funciona. ¡Es un chollo! Ahí va. A ver. ¡Hombre! Ahí está. A la primera. Ahí lo tienes. Fíjate qué buena pinta. Qué colorcito a café. Además huele a café. Pintón. Vamos a decorarlo. Lo primero con un toque de canela. Súper festivo. Le va súper bien. Le aporta un aroma fantástico que mezcla súper bien con el aroma de café. Y queda muy bueno. Además de esto, lo que queráis. Los pistachos le van de cine. Un fruto seco. Además es súper colorido y le queda muy bien. En cuanto a los arándanos, también. Contraste de color. Un toque jugoso. En vuestro postre, súper bueno. Podéis usar lo que queráis. Cualquier fruto seco. Chocolate. Caramelo. Coco rallado. Lo que queráis. Cualquier cosa va a quedar de lujo. Pues solo con esto me ha quedado de lujo. Mira qué pinta. No hay más. A la mesa. Ahí lo tienes. Un postre de café. Muy cremoso. Preparado en menos de 10 minutitos. Utilizando ingredientes sencillos, económicos y además pocos. RIS-RAS. ¿Quién da más? Tienes que prepararlo. Fíjate el corte. Fíjate el plano aéreo. Wow. Vaya pintón. Lujazo. Ahí lo tienes. Cortecito. Prueba superada. Mira qué cremosidad. Wow. Buenísimo. Un intenso sabor a café. Mira. Quiero que veáis esta cremosidad. Es que es increíble. Mira. Wow. Se deshace en la boca. ¿Ya está? Muy, muy rico. Muy recomendable este postre. Y ya veis la receta como ha sido. Rápida, sencilla. Fácil. Ingredientes económicos. Súper resultado. Prepárala. Y si te ha gustado, ya sabes, deja ese like. Gracias por venir. Se os quiere. Chao. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. 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 ¡Suscríbete al canal!